¡Mira cómo saltan esos patos! Cinco patos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Cuatro patos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Tres grandes patos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Dos grandes patos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Un gran pato saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos patos a la cama ya! Y todos los patos se fueron a dormir ¡Cuac, cuac! Tres cochinitos cantan lo 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 Uno su casa de pajarifico Tres cochinitos cantan lo 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 Uno su casa de pajarifico El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Toc, toc, toc, toc! Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Coc, toc, toc! Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Toc, toc, toc, toc! Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Coc, toc, toc! Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar Un cochinito cansado de esperar Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Coc, toc, toc, toc! Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Coc, toc, toc! Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillo ¡Demos un paseo en bicicleta! ¡Coc, toc, toc! Pero me da miedo ¿Puedes montar? No, no puedo ¿Y si lo intentas? Muy bien, lo haré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¡Usa tu casco! Sí, lo haré Pedalea de nuevo La montaña subiré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¿Te gustó? Sí, sí, sí Es divertido Sí, sí, sí Hazlo de nuevo Sí, lo haré Sí, lo haré Sí, lo haré Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez Con los granjeros Granjeros, miren Esa es la casa que Jack construyó Jack construyó esta casa La malta en la casa Que Jack construyó en la casa La rata se come La malta en la casa Que Jack construyó en la casa El gato mata a la rata Que se comió la malta En la casa de Jack La casa El perro corre al gato Que mata a la rata Que come la malta En la casa de Jack La casa La vaca cuerno chueco que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata Que come la malta En la casa de Jack La casa La chica triste ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata Que come la malta En la casa de Jack La casa Un hombre besa a la chica Triste la chica Triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata Que come la malta En la casa de Jack La casa Este es el juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica Triste la chica Triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata Que come la malta La casa de Jack La casa El gallo temprano vuelve a cantar Despierta al juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica Triste la chica Triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata Que come la malta En la casa de Jack La casa El es el granjero Siembra su maíz Que alimenta al gallo Y vuelve a cantar Despierta al juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica Triste la chica Triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata Que come la malta En la casa de Jack La casa Toquen las trompetas Mejores amigos El granjero siembra su maíz El gallo temprano Vuelve a cantar Despierta al juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica Triste la chica Triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata Que come la malta En la casa de Jack La casa La casa de Jack Tiene una larga historia Que hermosa mañana Vamos a despertar a los niños A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir Más y más y más Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya El desayuno Leche y jugo hay Hojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir Estoy cansado En mi cama quiero hacer Sí, sí, sí Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya A la escuela hay que ir No En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir Quiero dormir Más Y más Y más Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos, anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Hola granjeros Permítanme decirles la hora del día El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos Hay la aguja grande Y en el uno La pequeña ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc La uno en punto En el dos La aguja grande Y la chica En el dos ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Las dos en punto En el dos La aguja grande Y la chica En el tres ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Las tres en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica En el cuatro ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las cuatro en punto Tic, toc, tic, toc, tic, toc En el dos La aguja grande ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las seis en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica En el siete ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las siete en punto En el doce La aguja grande Y la chica En el ocho ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las ocho en punto En el doce La aguja grande Y la chica En el nueve ¿Qué hora es? Tic, toc, tic, toc Tic, toc, tic, toc Son las nueve en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el doce Tic, 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 toc En los doce En el doce La aguja grande Y la chica en el once, ¿qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las once en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el doce, ¿qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las dos en punto Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Nos parece travieso este cabritillo Cabritillo, sí, mamá Cambia el pañal, no, mamá Te pondrás malito, no, mamá Ven acá, ja, ja, ja Cabritillo, sí, mamá Termina la leche, no, mamá No tienes hambre, no, mamá Quieres helado, ja, ja, ja Cabritillo, sí, mamá A bañarse, no, mamá Sal de la cuna, no, mamá Has de estar limpito, ja, ja, ja Esos ratones ciegos siempre están correteando Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Míralos correr Míralos correr Persiguen a la granjera Cortó sus colitas enteras Seguro que no asisto nada como Los tres ratones ciegos Aquí están Corriendo otra vez Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van al oculista Van al oculista Tres pares de gafas Tres pares de gafas Les ha recetado Ahora pueden ver Y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres Se van los tres ratones ciegos ¡Qué graciosos! ¡Qué graciosos están con sus nuevas gafas! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van de vuelta a casa Van de vuelta a casa Persiguen a la granjera Grita y corre por la cocina entera Y a sus cuchillos sanes Condidos los tres ratones ciegos La granjera corre muy rápido Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van a la farmacia Van a la farmacia Se untan todos una cremita Y ven como crecen sus colitas Serán muy felices Y bailarán los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! ¡Miren es la araña Itzy Bitsy! La araña Itzy Bitsy subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzy Bitsy La araña Itzy Bitsy subió la tubería La araña Itzy Bitsy subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzy Bitsy otra vez subió Esta araña no se da por vencida La araña Itzy Bitsy subió la tubería Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia La araña Itzy Bitsy otra vez subió ¡Hola chicos! ¡Vamos a cantar la canción del Puente de Londres! El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barra y madera se construyó Se construyó, se construyó De barra y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón Hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi princesa El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-O Y en su granja tenía vaquitas I-I-I-I-O Con el mu aquí Con el mu allá Mu aquí, mu allá Todos lados mu El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-I-O Y en su granja tenía pollitos I-I-I-I-I-I-O El viejo McDonald Tenía una granja Y en su granja tenía porquitos Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá Hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con el cuac aquí, con el cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía ovejas Y con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá, todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, ió, uuuh Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Chicos, os voy a contar la historia de la pastorcita que perdió sus ovejas Una pastorcita perdió a sus ovejas, no sabía dónde buscarlas Déjalas ya y solas vendrán, moviendo sus colas a casa Cogió su bastón con determinación, salió dispuesta a encontrarlas Las encontró, pero se entristeció, pues sus colitas ya no estaban La pastorcita buscó y buscó por todos los prados cercanos Al fin sus colitas pudo encontrar, estaban colgando de un árbol Un suspiro dio y sus ojos secó, pues ninguna se había perdido Sus ovejitas balaron felices, pues sus colas recuperaron A la señorita Rita le dan mucho miedo las arañas La señorita Rita estaba sentadita comiendo sus postres de leche Vino una araña que tanto la asustó, que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita a comer un cuenco de dulces Miró a la arañita, cogió su patita y una galleta le dio a comer No sabía que a las arañas les gustan las galletas La señorita Rita estaba sentadita comiendo sus postres de leche Vino una araña que tanto la asustó, que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita a comer un cuenco de dulces Miró a la arañita, cogió su patita y una galleta le dio a comer Pues es una arañita muy dulce ¡Suscríbete al canal! Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió Este cerdito echó la sal y este lo probó Este cerdito gordinflón, todo se comió Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió Este cerdito echó la sal y este lo probó Este cerdito gordinflón, todo se comió Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió Este cerdito gordinflón, todo se comió 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 Señor pastelero, ¿puedes hacerme un pastel? Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno para mi bebé Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno para mi bebé Animalitos, ¿está listo el té? Poli pon la tetera, poli pon la tetera Poli pon la tetera y tomaremos té Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Se han ido todos ya En la plancha pon tostadas En el horno pon bollitos En la plancha pon tostadas Tomaremos té Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Se han ido todos ya Animalitos, ¿está listo ya? Poli pon la tetera Poli pon la tetera Poli pon la tetera Poli pon la tetera Y tomaremos té Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Se han ido todos ya En la plancha pon tostadas En el horno pon bollitos En la plancha pon tostadas Tomaremos té Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar Se han ido todos ya Traedme tres violinistas Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia Tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Hörst du die Glocken? Ding, dan, dun Katze plumpst den Brunnen Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein Wer zog sie hoch? Unser Tommy Gruß Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht Sieht sie doch so niedlich aus Und fängt jede Maus im Bauernhaus Ding, dan, dun Katze plumpst den Brunnen Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein Wer zog sie hoch? Unser Tommy Gruß Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht Sieht sie doch so niedlich aus Und fängt jede Maus im Bauernhaus Der Bauer fährt im Tal Der Bauer fährt im Tal He, ho, heu und Stroh Der Bauer fährt im Tal Der Bauer sucht ne Frau Der Bauer sucht ne Frau Hejo, Hejo y Stroh, el beremano suche una mujer La belleza busca un niño, él y a un niño Hejo, Hejo y Stroh, la beremano suche una mujer La belleza busca un niño, él y a un niño El beremano busca un niño, él un niño ¡Gracias! Der Hund sucht die Katz, hey ho hoi und Stroh, der Hund sucht die Katz. Die Katze sucht die Maus, die Katze sucht die Maus, hey ho hoi und Stroh, die Katze sucht die Maus. Die Maus den Käse sucht, die Maus den Käse sucht, hey ho hoi und Stroh, die Maus den Käse sucht. Der Käse ist verloren, der Käse ist verloren, hei, ho, hei und Stroh, der Käse ist verloren. Lasst uns Ene, Mene, Mu spielen! Ene, Mene, Min, Mi, Mu fasst den Tiger an den Schuh, brüllt er laut, verschwindest du, Ene, Mene, Min, Mi, Mu! Ene, Mene, Min, Mi, Mu fasst den Löwen an den Schuh, brüllt er laut, verschwindest du! Ene, Mene, Min, Mi, Mu geht's der Elefant, juhu, brüllt er laut, verschwindest du! Ene, Mene, Min, Mi, Mu fasst das Zebra an den Schuh, brüllt es laut, verschwindest du! Ene, Mene, Min, Mi, Mu! Schau mal, ich hab einen Fisch gefangen! 1, 2, 3, 4, 5, fing ein Fischchen klein und dünn, 6, 7, 8, 9, 10, warf den Fisch zurück in See. Wenn du mich fragst, wieso dieses Fischchen biss mich so, welchen Finger biss er denn, dieser hier am rechten End? 1, 2, 3, 4, 5, fing ein Fischchen klein und dünn, 6, 7, 8, 9, 10, warf den Fisch zurück in See. Wenn du mich fragst, wieso dieses Fischchen biss mich so, welchen Finger biss er denn, dieser hier am rechten End? Es ist früh am Morgen, lasst uns all das Obst auf der Farm begrüßen! Äpfel sind rot, 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 Bananen sind gelb, gelb, gelb. Äpfel sind rot, 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 Bananen sind gelb, gelb, gelb. Moin moin Obst. Orang son orange, orang. Tropes son negro, grato, grato. Orang son orange, orang. Tr schö moves grado, grato, grato. Bueno, bueno, cobbes! Moin Obst. Obst ist so toll und lecker. Todos los animales van a la heladería. Esperan con paciencia el helado de cada día. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis. Siete, ocho, nueve y diez, volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeré. Todos los animales van a la heladería. Esperan con paciencia el helado de cada día. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis. Siete, ocho, nueve y diez, volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeré. Todos los animales van a la heladería. Esperan con paciencia el helado de cada día. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis. Siete, ocho, nueve y diez, volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeré. Siete, ocho, nueve y diez, volveremos otra vez. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. La vaquita va a correr y el pollito va a saltar. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. La vaquita va a correr y el pollito va a saltar. Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días. Ejercicio vamos a hacer. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. El cerdito hará flexiones y el caballo va a lavar. Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar. El cerdito hará flexiones y el caballo va a lavar. Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días. Ejercicio vamos a hacer. Buenos días, buenos días. Buenos días, ejercicio vamos a hacer. Buenos días, muy buenos días. Ejercicio vamos a hacer. Las ruedas del tractor girando van, girando. Van, girando van, girando van, las ruedas del tractor girando van, en nuestra granja. El arado del tractor haciendo surcos, haciendo surcos, haciendo surcos. El arado del tractor haciendo surcos, haciendo surcos, en nuestra granja. La pala del tractor cavando está, cavando está, cavando está, cavando está, cavando está. La pala del tractor cavando está, en nuestra granja. Por la chimenea el humo saliendo está, saliendo está, saliendo está, saliendo está. Por la chimenea el humo saliendo está, en nuestra granja. La bocina del tractor sonando está, sonando está, sonando está, en nuestra granja. ¡Hoy vamos todos a saltar! Salta y brinca y vuelve a saltar. Cruzad las manos y las piernas y botemos a la vez. Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez. Salta y brinca y vuelve a saltar. 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 Salta y brinca y vuelve a saltar Salta y brinca y vuelve a saltar Cruzas las manos y las piernas y botemos a la vez Cruzas las manos y las piernas y botemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¡A que ha sido divertido! ¡Nos vemos otro día! ¡Ya se ha hecho de día! ¡Es hora de despertarse! Despierta en la mañana cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo, el kikiriki fuerte cantará Y a todos nos despertará Los animalitos van a trabajar Y a sus familias cuidar Uno a uno sus tareas terminarán Y a sus casas regresarán Despierta en la mañana cuando sale el sol Que la granja iluminará El gallo, el kikiriki fuerte cantará Y a todos nos despertará Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle Yankee viaja a la ciudad Cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero va Comiendo macaroni Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Se bueno con las chicas Se bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar Con el capitán Gooding Vi a los muchachos descansar Blanditos como un pudin Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Se bueno con las chicas Había otro capitán Había otro capitán Un batallón mandaba Y a un millón de soldados Ordenes le estaba Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Se bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día!